Bonito tu cascabel Pídame a quien te lo dio, pídame a quien te lo dio Bonito tu cascabel, a mi no me lo dio nadie A mi no me lo dio nadie, mi dinero me costó Y el que quiera cascabel que lo compre como yo Ay como resumba y suena, resumba y va resumbando Resumba y va resumbando mi cascabel en la arena Misón veracruzano Música Para que juegue con él allá por la madrugada Ay como resumba y suena, ay como resumba y suena Resumba y va resumbando, resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Resumba y va resumbando, resumba y va resumbando Música